I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro, zumba Somos amantes, que si somos amigos Que si entro en mi casa, que si abro la puerta Si duerme conmigo, eso que les importa Eso que les lastima Eso es cosa mía, si soy su amante Si soy su amiga Y que nunca lo envío Porque llega de noche Hoy vengo dura y curvero En esta maleta, la cargo llena de grasa Mi amor, de aceite de toda la marca que ustedes quieran Acerte, Crisor, de toda la marca vida Y por haber Ay, mi amor La tortuguita de plata es, mi amor Todos los gordos que han sido gordos Y ahora son flacos en su mente cacahito Comenzando con Raúl de Molina Del Gordo y la Flaca Un beso para ti, Raúl, mi amor Ponme una foto de Raúl con el gordito Ay, mi amor Ah, mi amor ¿Vieron eso ahora, vean? Carlos, ponme una ahora Cuando él dice que se bajó la librita Cojan ahí, mi amor Eso era comiendo tacos allá en México Que a ver que va para allá Y que a ver que venía a Nueva York Comiendo tú, como se llama Chimichurri de los dominicanos y todo eso Pero ahora voy con otra, mi amor Ay, boca, calla María Antonieta Colin Antonieta, sí, es verdad María Antonieta Colin Que ahora es correspondiente de Univisión Ay, vean María Antonieta Miren qué robuta Miren qué niña tan tierna Con esos cacheticos que tiene ella Miren Ay, esos rollitos que te ve Pero mírenla ahora, vean Vean qué muñeca está ella Ay, tú Pero eso fue cerrando la boca O sería que le cerran el tomo Yo no creo Eso se llama esfuerzo, mi amor Para verse más bella Igual que yo, mi amor Y me voy con otro Ay, esta sí es verdad Mi amiga De mi club Que tiene el gol gorizo igual que yo Enrique Crespo Ay, mi amiga de los dueños del circo Ay, Enrique, beso para ti Pero mírense ahí Ponme a Enrique Crespo Cuando él era gordo, tú Ay, hasta con la colita y todo Pero era como Don Enrique lo que está ahora Ponme a mi bello Enrique En boca, no te equivoques Enrique Crespo, mi amor Miren a Enrique Crespo ahora, mi amor Ay, lindo Bello y fabuloso, mi amor Como él lo es bello Y no estoy lavando Porque me estaban haciendo señas Aquí el director Dicen que estoy lambiendo Porque hablan de mí Nada, mi amor Otro también Alejandro Chabán Ay, si no saben cuál es Es el que está ahí Mira quién baila ahora Que antes era gordo Y ahora es flaco, mi amor Eso se llama lealtad Y ponerse en forma Porque eso es salud, mi amor La gente cree que come, come, come Eso no es todo así, mi amor Hay que beber, mi amor Forte y mal De lo que te decía Ya veneno Pero es para estar fuerte, mi amor Y voy a terminar Con una muñeca de muñeca, mi amor Que ahora sí es verdad Y ella es mi amiga Brenda Sánchez Ay, tira la foto de Brenda Cuando comenzó en la televisión Ay, Brenda Pero tú comías Muchísimo chimichurri Ahí el malecón Y el Abraham Lincoln Tú estabas bien respuesta Pero miren a Brenda ahora Muñeca de dos, mi amor Ahí está Bella y fabulosa Eso se llama esfuerzo Eso se llama querer ser mejor Además La gordura Es que está con la gente Y dice Ay, ponte a comer Para que engorden Mira que bien se ve El muchachito gordo y colorado Mentira Cuando viste A veces se está muriendo Nada, mi amor Porque la gordura No ven eso, mi amor La gordura está en comer sano Y comer saludable, mi amor Si no, que me lo digan a Dios, mi amor Que estoy a punto de dar a luz Pero a mí no me importa Igual que nuestro amigo por aquí Pero ya lo calenté ahorita Y te puedo decirlo otra vez Ahora Me están pidiendo Que ponga El antes y los después De los famosos Ay, me va a dar Miren, miren Miren a Belinda Cuando Belinda comenzó Mi amor En la televisión Véanla a ella ahora Ponme esa foto ahí Cargillario Ponme a Linza Lohan Así es que se pronuncia Linza Lohan Mire a Linza ahí Cuando estaba Gorda y horrorosa Y mirenla ahora Muñeca Ay, mi amor Muñeca De dos Miren la otra Daniela Lohan ¿No saben quién es esa? Luz Clarita Luz Clarita Porque yo, mi amor Antes de venir a este país Estaba viendo Luz Clarita Cuando yo era chiquita Y ahora Luz Clarita Está hecha un mujerón Ponme delante Delante de Daniela Lohan Vieron que la televisión Transforma a la gente Mi amor Y una que se pone Siempre bella Es Nuestra compatriota La que siempre sigue joven Que ella no se hace nada Mi amor Ni cirugía Ni singleta Mi buena amiga Y la rubia de América Charity Cuando ella está de vacaciones Averijan A ver Hay boca No diga Que sea amiga tuya Ella se va a vacaciones Por un tiempo Y regresa Más bella Y más fabulosa Que nunca Mi amor Charity Pero sigue así Ojalá yo tener Tu energía Mi amor Y ahora Voy a terminar Con la cirugía De los famosos La que se han hecho La que se pone En el bembe Hasta atrás Hasta donde No quepa maná La Vero La Verónica Castro La madre de Cristian Ponme a Verónica Castro Cuando era de antes Miren a la Vero ahora Inyecta lo que parece Mi amor Es una bomba Que va a explotar Con ese bembe Tan horroroso Igual que Lucía Méndez Porque esa mujer De la vida Que van Inyecta Y ponte cosas Para allí Y ponte cosas Para mí Otra que va a explotar Mi amor Es Ninel Porque esa Mi amor Cada vez que la vemos Es 40, 60 Y acomod Módatela El bombón asesino Mi amor Mírenla ahí Delante Y miren a Ninel Conde Ahora mi amor Todo cambia Yo llegué Bella y fabulosa Y me voy aquí Con unas cuantas libras de más Y ahora me voy Para mi casa Porque tengo oficio Que hacer mi amor Mis hijos me esperan A mi casa Dejé una bicicleta Dejé una bicicleta Ablandando Y tengo que coger Unos cuantos ruedos Unos cuantos pantalones Yo estoy trabajando Que si somos amantes Que si somos amantes Ay, chiquete Tú eres un nuevo Y usted también Duégale Así me duele Y hablen de mí Y así es que me gusta Que me destruyan I know you want me You know I want you I know you want me You know I want you I know you want me You know I want you One, two, three, four Uno, dos, tres, cuatro Rumba, sí Ella quiere su rumba ¿Cómo?